¡Suscríbete al canal! Estaba originalmente en el tono de Fa mayor en una acordeón de Fa Como siempre los cadetes usaron pura acordeón de Fa en su mayoría Un 98% de las veces Cuando entró Chuy Vega es cuando comenzaron a usar la acordeón de Mi Pero las otras veces pura acordeón de Fa Y no sería con Muero Guerrero Pero Pedro y la Mafia Originalmente en tono de Fa mayor en la acordeón de Fa Si tienes acordeón de Mi sería posición de Mi Si tienes acordeón de Sol sería Sol Esta canción no creo que me la pidieron Yo la estoy sacando por gusto personal Porque me gusta mucho este corrido Salió por ahí en un CD de corridos De Jesús Malverde Salió también No, salió Jesús Malverde Salió el corrido de Los Pérez Salió el carretonero ahí Salió las tartanas No me acuerdo como se llama Pero muy buenas corridos En ese CD Y pues ahí va Pedro y la Mafia de los Cadetes Linales Como siempre en tiempo normal Luego la voy a explicar en tiempo despacio Dice Bueno pues así va la introducción Vamos a hacerlo ahora en tiempo despacio En segmentos El primer segmento que vamos a trabajar es Es para adentro Pongan atención aquí Estamos trabajando Para adentro Para afuera o para adentro Es Esa es la cuestión de la nota Es Despacito otra vez Una vez más Despacito Pongan atención aquí Pongan atención aquí Pongan atención aquí Pongan atención aquí Para afuera Surescidente Debe El pasito sería, se va a hacer como un trineo usando estos dos botones La nota aquí de Mi Y esta nota Una vez más Puede ser la sexta o la tercera Sexta o 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 tercera